Buen día, mi nombre es Yulmer y acabo de estar en las biciescuelas. Y me encantó porque en definitiva nos dedican mucho tiempo, nos dan muy buena instrucción, nos generan mucha confianza. Y yo nunca había estado en una bicicleta y bueno, gracias a Dios, ahí aprendiendo al equilibrio, que es la primera clase. Y me ha encantado y me da mucho gusto poder estar en este lugar, poder aprovechar esta oportunidad de aprender, es algo que es gratis. Nos están ayudando a que podamos hacer deporte, a que podamos tener este transporte y ayudar para el ecosistema. En definitiva, todo es un beneficio con esto de la biciescuela. Los invito para que por favor se vengan a mirar todas las opciones y las oportunidades que hay y que aprovechen.